En España ascendió a 72 la cifra de muertos producto del registro de una dana en la ciudad de Valencia. Cientos de personas permanecen damnificadas. Nuestro colaborador Luis Martínez nos amplía la información. Un martes 29 de octubre que no van a olvidar en la comunidad valenciana y por supuesto en zonas de Andalucía con las lluvias que han dejado grandes destrozos y por supuesto las lamentables pérdidas humanas. Andalucía y la comunidad valenciana han sido las zonas más afectadas por las lluvias que se han registrado durante el día y parte de la noche del pasado martes. El agua producto de las intensas lluvias arrasó con puentes, vehículos y todo lo que conseguía a su paso. Durante esta jornada de martes las autoridades procedieron a cerrar varios puertos de la costa mediterránea y se cerró también el servicio de trenes entre Valencia y Madrid. Cientos de damnificados han tenido que refugiarse en instalaciones deportivas. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMED, tiene previsto que para este miércoles continúen las lluvias. En zonas como Jerez de la Frontera los habitantes ya han abandonado sus casas ante la llegada de las primeras precipitaciones. Para este miércoles 30 de octubre se tiene previsto que estas lluvias amainen en esta zona y por supuesto se trasladen hacia la zona noroeste de España afectando lo que será Castellón y zonas de Cataluña. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en esta jornada de lluvias intensas que están azotando suelo español. Desde Madrid, España, Luis Martínez, Telev.